En el año 2000, forma un power trio con Rubén Castañolo, Bajo, y Leonardo Graseto, Batería, que llamarían Chancho Bá, haciendo a una alusión a un juego de naipes muy conocido en Argentina. La agrupación ha sufrido la ida y vuelta de varios integrantes y tras editar varios EPs y un álbum, en vivo, la agrupación ha editado hasta la fecha. Un total de cuatro trabajos discográficos de estudio, siendo Vilariño el único miembro original de la banda.